Juntos cada día, como nosotros debes estar Ven a cucuy, ven a cantar, todos los mejores ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Ven a cucuy, ven a cantar, todos los mejores ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Mucha, mucha gente de todas partes encontrarás Con una flor y una canción primaveral te esperará El comercial, el nacional y muchos, muchos más Con una flor y una canción primaveral te esperará El comercial, el nacional y muchos, muchos más Un, dos, tres